Hola amigos, les habla Leo. Hoy en día quiero compartirles este recurso, ¿verdad? Sobre todo para pequeñas empresas y empleadores en español. Sobre todo porque muchas de las veces escucho preguntas de empleadores, sobre todo pequeñas empresas, de dónde pueden conseguir información que sea legítima. Bueno, esta es la página directamente del estado de California, ¿verdad? Si se fijan, tiene .ca.gov. Cuando una página tiene eso, quiere decir que son, sobre todo cuando dice GOV, quiere decir que son páginas del gobierno. Y ninguna otra organización o compañía puede agarrar esa extensión en el nombre del sitio web. Así que pueden estar, ¿verdad? Seguro que información que encuentren aquí, aunque no sea, aunque pueda ser no la más entendible o la comprensiva, es definitivamente una información que es relevante y legítima, porque viene obviamente del estado de California. Bueno, así que si, volviendo, ¿verdad? A la información, en este sitio web pueden ver que tiene mucha información en español relacionada con diferentes temas de educación, cuidado de salud, alojamiento, si tienen preguntas, dudas acerca de lo último que está pasando con alojamiento, rentas y todo eso, a trabajadores y desempleo, lugares públicos, y bastante información en español, que es lo mejor. Bueno, yo en este caso me concentro más a las pequeñas empresas, porque trabajan con pequeñas empresas, manejándoles sus comunicaciones digitales, sus anuncios por el internet, etc. Si aprieta bien esta opción, empresas y empleadores, pueden ver los diferentes recursos que tienen disponibles acerca de empresas, empleadores, empleados, y como les dije, ¿verdad? Como es una página del gobierno de California, pueden estar seguros de que la información que tienen, por lo menos, es legítima directamente del estado. Lo que pasa es que muchas veces veo que muchas personas comparten información, pero no se sabe, ¿verdad?, de dónde es que viene esa información. Así que hay que hacer un poco de búsqueda. Sé que a veces estamos muy ocupados, pero no nos vayamos solo con lo primero que vemos en las redes sociales. Haz un poco más de... ¿Cuál es la palabra que busco? Informémonos un poco más, ¿verdad? Exploremos con un poco más de detalles a fondo de si la información es válida o no. Nosotros no vayamos por lo que se llama el título, ¿verdad?, del artículo tampoco, sino que leamos detalladamente lo que dice el artículo, y después podemos investigar con otras fuentes válidas. Incluso, quizás, puede hacer que necesites confirmar o validar con dos o tres fuentes válidas. Esta, obviamente, es una página del gobierno. Y después, si ves la información ahí, después puedes verificar con otras agencias. Por ejemplo, con todo esto de los préstamos federales, puedes ver aquí lo que dice, pero también puedes ir a comparar con otras agencias que se encargan directamente de ayudar con esto, que son las agencias de desarrollo de pequeñas empresas. Cada estado, cada... Casi cada condado tiene un desarrollo de pequeñas empresas. Se llama Small Business Development Center, un centro de desarrollo de pequeñas empresas. Incluso, si quieren saber más información más a fondo acerca del tipo de programas federales disponibles, ¿verdad?, de estímulo económico para pequeñas empresas y pequeños negocios, pueden... pueden contactar a esta persona. En este momento, la Cámara de Comercio Hispana del Estado de California está asociada con las pequeñas... con el Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas de California para proveer información o llamada. Ellos están dando una llamada cada jueves, cada semana. Tienen tres disponibles hasta el momento. Abril 16, que fue hoy. Abril 23 y Abril 30. Son las otras que quedan. Obviamente, puede hacer que pongan más, dependiendo de la situación. Pero aprovechen, ¿verdad?, porque en esta llamada lo que están haciendo es... dan información al día de cómo van los recursos, ya sea federal o estatal, y después se ponen a responder tus preguntas. La gente está ahí en vivo haciendo preguntas y ellos hacen... responden de acuerdo a la situación de la persona que hace la pregunta. O si no, si tienen una pregunta más personal que no quieren dar, ¿verdad?, en público, pueden contactar a Edith Gómez, a este número que aparece aquí en pantalla, o a este correo electrónico, para que así ella la ponga en contacto directamente con alguno de los consultores o advisors, consejeros, que tiene el Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas, ¿verdad?, del norte de California. Bueno, eso es todo un poco de lo que quería compartir. Otra cosa que quiero compartir es que yo proveo información gratis, ¿verdad? Tengo un blog donde pongo información de la que voy aprendiendo, ya sea de mercadeo digital o de ayuda a pequeñas empresas. En este caso, quería compartir con ustedes un blog que hice, un video de cinco formas como las pequeñas empresas se pueden mantener en contacto con sus clientes, sobre todo durante esta situación de COVID-19. Porque lo último que queremos hacer es que los clientes se olviden de nosotros. Sobre todo si estamos cerrados, es mucho más fácil que los clientes se olviden. Así que tenemos que estar en constante comunicación, estar enfrente de ellos lo más posible, para que así no se olviden de nosotros. Ya sea que porque estás abierto, ¿verdad?, tienes que dejarles saber que todavía estás abierto. Si cambiaste tu horario, comunícate, comunícate con tus clientes. Y bueno, hice esta presentación aquí, un video en español, para que les ayude de las diferentes formas como nosotros ayudamos a nuestros clientes para mantener esa comunicación con sus clientes. Bueno, hasta pronto. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!